Impulsa CENEPRED instalación de unidades municipales de prevención social de la violencia y la delincuencia. Villahermosa, Tabasco, a 7 de febrero de 2016. La Secretaría de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, CENEPRED, promueve la instalación de unidades municipales de prevención social de la violencia y la delincuencia, para detectar las causas que generan dichos problemas e implementar de manera conjunta programas que permitan abatirlos. Hasta el momento se ha presentado este programa impulsado por el Gobierno del Estado a los presidentes municipales de Balancán, Cárdenas, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Tacotalpa, Tenosique, y al primer concejal de Centro, informó la directora general del CENEPRED, Pilar Abreuvera. Dijo que espera terminar las reuniones con el resto de los ediles en los próximos días, para que antes de concluir el mes de febrero las demarcaciones instalen dichas unidades, al tiempo de recordar que en el trienio anterior estas se pusieron en marcha en 16 de los 17 municipios. Para este 2016 promueven que las unidades municipales realicen los proyectos de prevención social de la violencia escolar y mediación comunitaria. Sobre el primero de estos, Abreuvera detalló. Es un proyecto integral, es una intervención de 10 días, en la cual nosotros buscamos darles un acompañamiento a los municipios, mostrarles cuáles son las estrategias para llegar a los jóvenes, que finalmente en los jóvenes es donde se encontramos, que se pueden aplicar de manera más efectiva todas las estrategias que se planean. Y le llamamos integral porque a través de pláticas, de sensibilización, de asesoría, se les va mostrando a los jóvenes una forma distinta de relacionarse con sus compañeros. De esta forma, se busca detectar las causas que generan la violencia, ya sea en un centro escolar o la comunidad, considerando que los jóvenes son un reflejo de lo que sucede en su casa y entorno, aseveró la directora general del CENEPREF. En primer término, se realiza un diagnóstico y se interviene brindando pláticas sobre temas como equidad de género y medio ambiente, entre otros. La labor de la CENEPREF consiste en ofrecer asesoría al personal del municipio y acompañarlos en la elaboración de la estrategia. Puntualizó Abreuvera. Una vez que se instale la unidad municipal, nosotros les damos una plática de en qué consiste la prevención social y de qué manera se pueden coordinar con nosotros. Una vez que ellos tengan los elementos básicos, se acude, en este caso, a un centro escolar, lo implementamos coordinadamente con el municipio, les damos la asesoría, el acompañamiento y nosotros les proporcionamos ese proyecto para que ellos por sí mismos los puedan implementar en otras escuelas. Respecto al proyecto Mediación Comunitaria, el objetivo para este año es que Tabasco pertenezca a la Red Nacional de Mediación Comunitaria, considerando los buenos resultados que se han obtenido, al ser una alternativa en la solución de conflictos vecinales. La directora general del CENEPREF, Pilar Abreu, dijo que posteriormente los municipios podrán sumar otros programas, como las Academias Deportivas Orgullo de Fútbol que la CENEPREF ha conformado en los municipios de Centro y Cárdenas. Gracias por ver el video.